¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-entendido Obtura, pre-entendida Obtura, pre-entendido Llegó tú, mi modo, mi amor Me enamoraste Con su cuerpo mechiza Me enloquece su aroma Es bella como una flor La llevo sembrada en mi corazón Ay, baby Eres lo que más añoro Eres para mi un tesoro Perdida en el mar Yo arriesgaría mi vida Para irte a buscar Ya no soporto más Mi corazón va a estallar Estos deseos aumentan Me dan ganas inmensas De poderte besar Baby, baby, baby No puedo más con estos sentimientos Que me descargan la vida por dentro No te das cuenta que muero por ti Baby, baby, baby Estoy loquita enamorando de ti Hasta te hice un casillo en las nubes Cuando decidas vivir junto a mí Ay, baby Eres lo que más añoro Eres para mi un tesoro Perdida en el mar Yo arriesgaría mi vida Para irte a buscar Ya no soporto más Mi corazón va a estallar Estos deseos aumentan Me dan ganas inmensas De poderte besar Baby, baby, baby No puedo más con estos sentimientos Que me descargan la vida por dentro No te das cuenta que muero por ti Baby, baby, baby Estoy loquito enamorado de ti Hasta te hice un casillo en las nubes Cuando decidas vivir junto a mí Baby, baby, baby Estoy loquito enamorado de ti Hasta te hice un casillo en las nubes Cuando decidas vivir junto a mí Vivir junto a mí Me enamora con su cuerpo mechiza Baby Me enloquece con su aroma Y que se puede escapar así Me enamora con su cuerpo mechiza Baby Eres un tesoro perdido en el mar Por ti me arriesgaría Aunque no sepa nadar a nadar Me enamora con su cuerpo mechiza Baby Todo lo que a la vida le pido Hasta el aire que respiro Me enamora con su cuerpo mechiza Baby Me ha brindado lo mejor de tus sonrisas Bendito a quien no se hechiza Me enamora con su cuerpo mechiza Baby 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 Este deseo de poderte besar Si no se cumple mi corazón va a estallar Te quiero Dame la oportunidad de amarte Te enamoras baby Para demostrarte que para mí eres importante Te enamoras baby Ya cumplido, cumplió su parte Te enamoras baby Ahora faltan tú para que este amor pueda completarse Te enamoras baby Junto a ti Baby, baby, baby Estoy loquito enamorado de ti Hasta te hice un castillo en las nubes Cuando decidas vivir junto a mí ¡Aplausos! Si yo soy tuyo, bebé Muchísimas gracias Gracias de nuevo a Edwin Rivera Por acompañarnos Picarón, picarona No te vayas sin darle like al video Sin suscribirte al canal Porque si no, no tiene chiste Yo te doy, tú me das Nos damos y la pasamos bien Así que dale Aquí te estoy esperando